Muy buenas a todos, vamos a comprar algo, a ver lo que hay aquí en el día premium Ver selección Pues bueno, tenemos remedio de vigor, o sea los remedios por andermante Y la verdad es que no me interesa ninguno Y bueno, tenemos por aquí el rinoceronte, 16.999 Y el gato, madre mía, 42.999 el gato ¿Pero qué te da el gato? ¿O qué te da oro o qué? 10% más los efectos activos de la bolsa coleccionista Como que no Ni me voy a gastar 42.999 en ese, ni 16.999 porque me parece que todos los bonos ya los tengo, ¿no? A ver Compañero De los gatos, de esos no tengo ninguno, que son los que podría haber puesto, pero no los van a poner El rinoceronte va a conseguir 200 draken, no me voy a gastar 16.000 y pico de andermante Lo tengo muy claro Y el gato Para conseguir 300 draken como que tampoco Pues nada Me parece que en esta primera vez De todo esto que hay por aquí No vamos a comprar nada porque los pupos Me vale comprar los pororo Y de estos de aquí no me interesa nada de estas dos mascotas Así que nada, esperaremos a la siguiente A ver si pillamos algo o no pillamos nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!